Mi familia pesa no trabajo porque uno no tiene nada que dar, no vas con todo, y uno tiene la cabeza loca. Eso médicamente yo lo compro, supo de la azúcar, de la presión, si no trabajo, ¿cómo lo compro? Soy madre soltera, tengo que pagar casa. Y el gobierno no se duele de eso, no se duele de las personas que lo tienen. Los vendedores de las pulgas en el 12 de Caina continúan con su lucha, en esa ocasión siguen protestando. Ahora en las afueras del ayuntamiento del Distrito Nacional, Viviana González estuvo presente y nos amplía. Nosotros le estamos haciendo un llamado a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que nos resuelva nuestra situación, ya que recuerde que la pulga originalmente nace en el Distrito Nacional hace 40 años. Y bajo la promesa de que nosotros no íbamos a ser movidos de aquí, o sea, cuando fuimos movidos al 12, bajo la promesa de que no íbamos a ser movidos de ahí. Nosotros tenemos ya, era un contrato a 30 años, ¿verdad? De los cuales solo tenemos 18, ¿verdad? Y faltan 12. Cuando vamos a donde el señor Aldújar, él nos dice a nosotros que la alcaldesa del Distrito Nacional no quiere pulga ahí en el 12. ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros entendemos que quien nos tiene que darnos respuesta a nuestra problemática es la alcaldesa Carolina Mejía. Mira, nosotros de ahí pagamos préstamos bancarios, agua, luz, teléfonos, y todo lo que tiene que ver con nuestros problemas económicos. Pero si nosotros no trabajamos, ya luego de seis meses, ¿con qué vamos a pagarle al banco? ¿Con qué vamos a cumplir nuestras necesidades? ¿Tú me entiendes? Pero nosotros no somos una carga para el gobierno, nosotros no somos una carga para el ayuntamiento. Es todo lo contrario porque creamos lo que le llaman el plurio empleo y aparte de eso, dinamizamos la economía. Pero fíjate, ¿qué pasa, Viviana? Nosotros somos 4.500 vendedores y en cada puesto de venta hay 4 y 5 empleados. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos pidiendo que se nos permita elaborar. ¿Tú me entiendes? Porque hay muchos mercados que están abiertos. Si tú te pones a ver la Duarte con Barrio está abierta, Santiago está abierta, La Romana está abierta, San Pedro está abierta, menos el mercado de Pulga del 12. ¿Tú me entiendes? Y donde está la estación del metro, allá también está abierta. Nosotros no podemos ser lo menos, por Dios. En mi caso, yo tengo 25 empleados que viven de mí. Tengo deuda por más de 25.000 dólares, que estoy en la quiebra, porque tenemos 6 meses sin producir. Si esto pertenece al Distrito Nacional, la Pulga, entonces, ¿por qué el alcalde de Santo Domingo Oeste fue quien tomó esta decisión de... Tomar esas atribuciones que no le corresponden, que si no nos responden legalmente, podemos demandarlo ante el Tribunal Constitucional y seguir los reglamentos que estamos puestos para eso, o por la pacífica o por los derechos. Nunca queremos agresividad. Como el señor Andújar dice que ella está en contra de la Pulga, estamos aquí hoy al frente para que ella trate de buscarle una solución lo más viable posible para que nosotros estemos dentro de nuestro trabajo. Mira, si usted ve a ver los colochés, como dicen aquí, ya que el señor Andújar quiere trasladarnos a la 6 de noviembre, eso le llaman el Valle de la Muerte. Nosotros somos personas de trabajo dignas. Entonces, ¿cómo él cree que nos va a llevar a nosotros a un lugar donde ni la vaca ni los pájaros? Para él poder organizar ese... ¿Ustedes fueron a supervisar el área? La compañera aquí fue a supervisar el área y tiene fotos. Siquiera un puente peatonar hay. Todo el que transita la 6 de noviembre sabe que los carros pasan y la patana a alta velocidad. Ir para allá, exactamente, es altamente peligroso. Entonces, el alcalde dice que nos da 15 días para habilitarnos un plan piloto. En 15 días él no va a construir un puente peatonar. Ni siquiera va a limpiar todos esos árboles que son tierras vírgenes que preguntamos a los moradores. Simplemente, lo que nos propone es una barbaridad. Por proponerles a los vendedores del mercado de purga que vayan a la 6 de noviembre donde no hay una vivienda, donde no hay transporte de guagua ni de carro, ¿quién no iría a comprar ahí? Sencillamente es mandarnos a morir ahí. Y esa no es la situación. Nosotros tenemos familias, somos alrededor de unos 5 mil vendedores. Ahí, por ejemplo, yo tengo, soy microempresario, produco pantalones y yo tengo siete empleados. Fíjese usted por cuánto me multiplico. Aparte de mi familia, los empleados y la familia de esos empleados. Y así son las mayorías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!